La mejor opción en San Carlos es Termal de la Estrella Sin duda alguna, acá yo disfruto, acá yo me relajo Cuando ando con problemas de estrés, dolores en la espalda Me vengo a Termal de la Estrella Aquí tenemos muchas amigas, vean Vean cómo se divierten ellas ¿Usted, por qué viene acá, su nombre? Cecilia Arias Yo vine porque me encanta Pero no sabía dónde venía porque me dijeron que a la marina Creí que era de donde hay, en el zoológico Pero ahora entonces digo, me prestan alguna que se haya bañado Porque venir aquí, no meterme en algo tan rico aquí, ¿verdad? Sí, hay que aprovechar Hay que aprovechar Ya se siente relajada Ah, ya me siento que ya me voy a ir a mudar porque ya Porque vean Ya le agarró, ya le agarró un brito Sí, para más que me vean, soy operada Y por eso era que no quería como ni venir ni nada porque no tengo los peces Pero ya, ahora ya me siento tranquila Como nueva, vean qué belleza, cómo se disfruta acá Las diferentes mujeres, damas, aquí estamos con puras damas El adulto mayor, estoy rodeado entre puras damas, vean qué belleza Háganme una tomita para allá, Carito, también para que la gente vea la belleza de Termal de la Estrella Para que usted se venga acá a Termal de la Estrella Súper recomendado, muy cerca de los diferentes lugares Termal de la Estrella es la opción número uno Para que usted se venga a desestresar, a vacacionar Termal de la Estrella, Río de la Naturaleza Un gran ambiente, patrocinador oficial de Publicidad Román